1 de 6 estrellas Jack Golden probó el evento de mínimo 1 de 6 estrellas y no está mal, solo compro 4 y ya está 4 que el último segundo o carajo, ahora tengo que esperar para probar el de 1 más 1 camiamea La última vez que pegué con estos tipos no eran tan fuertes, ¿cuándo se volvieron 7 estrellas? Parece que el evento no rinde para 8 estrellas, falta probar con el evento de 1 más 1 papus ¿Podrá Jack Golden conseguir ese chilo si yo de nuevo Arcandés? No lo sabemos, hay que averiguarlo ¡Ahí, la verdad! Pero no, solo compro 5 y ya está ¿Qué otros pasos incluye con estos tipos no eran tan fuertes y no eran tan fuertes Ese es un juego más grande, todo el mundo es más grande, todo el mundo es tan fuertes Y no en si, el mundo sorprende, todo el mundo es tan fuertes ¡No, todo el mundo es tan fuertes de la violencia! Las cantar conocerlo, algo natural y temerlas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!